¿Te han diagnosticado con cáncer de próstata? Me imagino que debes estar preocupado. Pero te puedo decir que hoy en día existen técnicas muy novedosas y muy precisas que logran erradicar y eliminar definitivamente el cáncer de próstata sin necesidad de que necesites ninguna intervención quirúrgica radical o radioterapia. Para eso estamos utilizando energías como la congelación parcial de la próstata o la ablación con láser que destruyen el cáncer preservando la próstata y sin producir efectos colaterales como problemas de control de la orina o problemas de erección. De manera que si has sido diagnosticado con cáncer de próstata, antes de tomar una decisión en relación a cuál es el tratamiento que más te conviene, te recomiendo que consultes con nosotros que te vamos a presentar las distintas alternativas y te vamos a recomendar la alternativa que es más beneficiosa en tu caso.